Hola a todos, soy Joel Capoloquenero, y vengo con unos anuncios sobre todas mis series, desde, Chris Sheva y Gili de Matando Zombies, hasta la historia de Johnny. Número 1, Chris Sheva y Gili de Matando Zombies. Bueno, lo único que quiero decir es que la parte 3, estoy pensando ideas, porque esta serie fue una de las más vistas, y quiero que sea algo grande. No consigo el skin de Nemesis, por favor si alguien tiene un link, agradecería mucho si me lo pasaran. Esto es todo. Número 2, Sims 3, Lo bueno. Algo muy corto, ya no tengo los Sims en mi PC, así que no haré más vídeos de esto. Número 3, WWE y TNA. Bueno, sobre TNA, no sé si haré más vídeos. Sobre WWE, seguiré subiendo los campeones actuales. Número 4, Temes de la WWE y Titan Trunks. Temes, subiré muchos más, y quisiera que ustedes me pidan en los comentarios, de quienes quieren los Temes. Y Titan Trunks, no sé si subiré más. Número 5, TASA El Gran Rescate. Obvio, subiré la segunda parte, esperenla. Número 6, Esto es para G-Mex. Ya estoy trabajando en el sexto capítulo, ya que tiene muy buen rating esta serie, y gusto mucho al público. Y sobre los especiales, con mucho gusto tomo sus opiniones, sobre juegos que quieran ver, en este. Número 7, Misterios Oscuros. También trabajando en el capítulo 6, Esperenlo. Número 8, TASA A, Aventuras en 3D. También estoy en eso, pronto el capítulo 2. Número 9 y el más importante para mí es, La Historia de Johnny. Esta es mi serie nueva, que se estrenó el 2 de junio de 2012, y tiene muy pero muy bajo rating. Esta es la serie que más disfruto hacer, pero la menos vista por el público. Por favor, mirenla les va a gustar, si no, no la haré más, nada más para decir de esto. Número 10, Mis bajos ratings en mis últimos vídeos. Yo creo que no hago vídeos tan malos, es obvio que no se comparan a los de la Uxer, por ejemplo, pero estoy subiendo varios vídeos y muy seguidos, trato de hacerlos lo más rápido posible, y creo que ya no hay caso, tengo página etaringa, y no tengo ningún seguidor. La verdad, para mí, Youtube es, subir vídeos para que los demás los vean, y no como dicen otros, que aunque tengan un suscriptor, seguirían subiendo vídeos. Eso es mentira. Dicho esto, creo que si para final de año no logro 100 suscriptores, me retiraré del locuendo, por más que me encante hacer esto, porque parece que no sirvo para esto. Sé que este vídeo no lo mirará nadie, pero a mis 44 suscriptores, les será un poco interesante. Además, también lo que estuve pensando es hacerme mi propio avatar, tal como tiene la Uxer. ¿Qué opinan? Amigos, esto es todo, para la poca gente que haya visto este vídeo, y crea que mis vídeos son buenos, suscribanse, comenten y un me gusta, no seas rata. Chao amigos, un saludo su amigo, Juelta Poloquendero. ¡Gracias! 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 Adiós.